Bien, buenos días, muchas gracias compañeros en estudios ubicados en la colonia Nueva Suyapa y afuera del Instituto Técnico Nueva Suyapa. El malestar es evidente, puesto que padres de familia están dejando de trabajar y están dejando matricular aquí, en pocas palabras, a la Zumba Marumba. Desde anoche a las 10, los padres de familia se han apostado afuera de este centro educativo para poder matricular, sin embargo, no se les ha sido posible. Vemos que ellos tienen las colchas, muy buenos días. Cuéntenos qué es lo que está pasando, por qué no les permiten matricular y qué cursos son los que no están dejando matricular. Buenos días. Muy buenos días, don Eduardo Marlonado. Desde ayer nosotros estamos desde las 10 de la mañana aquí. No es justo que no nos quieran atender. Primero están atendiendo gente desde ayer. Hoy le tocaba todo carrera, no nos quieren dar ni tickets, solo nos dicen que en la tarde que mañana. Ya no queremos eso. ¿Ha soportado las bajas temperaturas? Desde la noche estamos aquí. ¿Cómo se llama el director de este centro educativo? Desde las 10 de la noche estamos aquí, sí o no. Sí. ¿Cómo se llama el director de este centro educativo? Carlos Gilberto. ¿Y usted está desde qué hora? Primero venimos a las 8 de la noche, después regresamos a las 10 de la noche. ¿Y esta otra fila que está aquí, sí están matriculando? Esta fila de acá tiene tickets. Primero van a atender a los que tienen tickets y después nos van a atender a nosotros los de carrera. Ustedes alegan que ellos les dieron el ticket desde ayer a las 10 de la mañana y ustedes están desde la noche y ni siquiera les paran bola. No, dicen que hasta después nos van a dar los tickets y nos van a atender hasta la 1 de la tarde. ¿Cuándo se supone que iniciarán las clases acá? Tuvieron que haber empezado el lunes y ahora van a iniciar el lunes, pero el lunes también hay matrículas, porque todavía no se da abasto el centro educativo a matricular tanta cantidad de alumnos. Aquí hay en falta todos los ciclos de carrera, primero, segundo y tercero de carrera. Nombre nuevamente, repítanos del director. Carlos Gilberto. Bien, muchas gracias. Compañeros, este es el problema que hay afuera del Instituto Técnico Nueva Suyapa. No están dejando matricular a los cursos de carrera y los padres de familia desde anoche a las 10 están acá, no se les ha asignado ticket y están discutiendo, puesto que en todo caso ya sería hasta el próximo lunes, que desde hace una semana tendrían que haber iniciado las clases, pero hasta el otro lunes estará todavía este proceso de matrícula. Junto Luis Fiallos, regresamos a los estudios. Buenos días.